Dani y Miki estrenan videoclip. Aunque me rompe la muerte y no tengo miedo a morir. No, hombre, no. Lo han hecho con una canción mucho más romántica. Y el tiempo se escurrió y sus ojos se le llenan. Tienes que alargar el Ceres. O sea, tienes que acortar el Ceres. De amanecer. Hoy, Miki Nadal y Dani Mateo le cantan a Belén Esteban El barrio de San Blas. En el barrio. En el barrio de San Blas. Bueno, y ahora tenemos que hablar de Gesulín. ¿De Urique? No, Gesulín Gutiérrez, el fontanero de Tarancón. Pues claro que sí, Pati. ¿De quién va a ser? Bueno, pero no te chines. Vale. ¿Y qué ha pasado? Mira, me he chinado. ¿Qué ha pasado? ¿Que ha visto el hueco que ha dejado T y ha aprovechado para sacar un disco? No, creo que con el primer intento ya quedó escarmentado. Gesulín será todo lo que quieras, pero no tropieza dos veces con la misma piedra. Ni ha vuelto a cantar ni ha vuelto a comprarle en este barrio. Bueno, entonces, ¿qué ha pasado? Pues que ha salido publicado en ver lo que le va a pagar Telecinco por participar en Más que bailar y hacer un programa de caza en cuatro. Mira lo que pone. Gesulín, 300.000 euros por bailar en Telecinco y cazar en cuatro. ¿Qué te parece la cosa? Joder, pues que Gesulín debe estar diciendo si hubiera salido antes que me daban 50 kilos por bailar y cazar, no me habría jugado la vida delante del toro ni de coña. Digo. Bueno, de todas formas, con lo despistado que es Gesulín, yo lo único que espero es que no se haga un lío y sepa bien en cada momento lo que tiene que hacer. Cuando tenga que cazar, que cace. Y cuando tenga que bailar, que baile. Porque como lo haga al revés, pues podrá ocurrir algo así. Y ya tenemos con nosotros a Estela, la bailarina que va a acompañar a Gesulín en nuestro siguiente baile. ¿Qué vais a bailar, Estela? Un mambo lleno de sabrosura. Estupendo, pues, que suene la música. Pero, ¿qué has hecho, Gesulín, que te la has cargado? Azul, pero esto no era un programa de caza. Ay, Dios mío, ¿y ahora qué vamos a hacer? Bueno, no hay momento, voy a coger su cabeza y la voy a poner al lado de las cabezas de toro que tengo en mi casa. ¡Guau, Miki, se la ha cargado! Lo peor de esto es que si el jurado es igual de objetivo con Gesulín, que con Belén Esteban, pues aunque se lea tiros, le van a elegir ganador seguro. No, no, Miki, eso no. ¿Pero por qué? Pues porque conociendo a Gesulín, si gana, seguro que le corta la oreja a nuestra pildi para salir a hombros. De todas formas, sí, de todas formas, viendo lo que han cobrado los concursantes de mira quién baila y más que baile, pues un tío como Gesulín, una figura del toreo, pues debería haber pedido más pasta. Porque mira la pantalla carísima, mira. Te voy a enseñar lo que se decía que eran los cachés de distintos famosos. Mira, ahí lo tienes. Carmen Martínez Bordiú, 48.000 euros por programa. Ortega Cano, entre 35.000 y 40.000. Ana Obregón, 30.000. Belén Esteban, 24.000 euros por programa. Y Terelu, 18.000 euros por programa, incluyendo que se le saliese una teta. Mira, ¿qué te parece la cosa? Pues que tienes razón. Si Ortega Cano, que es torero como él, y baila más tieso que el palo de una escoba, cobra 40.000 eurazos, Gesulín debería haber cobrado lo mismo. Pues sí, pues sí. Y más ahora, más ahora que va a ser su único trabajo. Porque del toreo está retirado y de la prensa rosa no saca un duro. Saca un duro, bueno, sí, en eso tienes razón. Saca cientos de duros. No, 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 según él no. Mira. ¿Te sientes permanentemente puesto en una diana? Sí. Que he hecho algunas cosas ajenas al toro que mediáticamente han podido llamar mucho la atención, pues sí, lo reconozco. Es raro el día que mi nombre, por primeros, por segundos, por terceros, no sale a la palestra. No se terminan de aburrir de mí. Yo a lo mejor, haciendo dos cosas ajenas al toro, pues probablemente gane más que 30 correas de toro. Que yo no vivo de eso. Yo, si quiero ganar dinero, me pongo el traje y me voy y me pongo delante de un toro. Yo a lo mejor, con dos exclusivas, probablemente gane más que en 30 correas de toro. Y no lo hago. Y eso es lo que yo quiero, que de alguna manera, pues quede claro que me ofrecen muchas cosas, pero yo, por encima de todo, no me gusta el dinero fácil. ¿Has visto? Lo he dejado clarito, en esta entrevista de hace un año, más o menos. Bueno, vamos a seguir hablando de la participación de Jesulín, más que baile, porque yo no sé qué tal baila Jesulín, pero aún así empieza con ventaja con respecto al resto de participantes. Bueno, eso está claro. Si Jesulín se ha atrevido a ponerse delante de un toro y de Belén Esteban, no puede hacer baile que le asuste. Bueno, en realidad yo lo decía porque Jesulín ya conoce a Pilar Rubio, y tener confianza con la presentadora pues siempre ayuda un poquito a empezar con buen pie. Mira, vamos a ver cómo les fue a Jesulín y a nuestra Pili en sus anteriores encuentros. Tenía ganas yo de conocerte, que todavía no te conocía. ¿A qué famoso te gustaría poner delante de un toro? No pondría ninguno. Jesulín, toma, 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 un regalo, un regalo para que recuerdes tus momentos de gloria. ¿Cuál va a ser la primera pregunta que os hagan? Nos apostamos una cena. Siempre una pregunta mamporrera, ¿no? Algo de la comunión de Andréa. ¿Tú cuál eliges? La comunión que es más reciente. La comunión que es más reciente. Sí, sí, sí. Hablando de la noticia de la semana, la comunión de... ¿Vanés la apuesta, no? Ganás de la apuesta. No veas qué expectación creáis, ¿eh? Jesulín, enhorabuena. Enhorabuena, hasta luego. Jesulín, Jesulín, toma, una baraja de cartas también. Este regalo es para María José. Es para que lo utilice su liga. ¿Estáis altos de que os pregunten? No, yo es que no... Procuro siempre ir a mi aire y... Y ya está, y tomártelo con humor. Y si tú ves una foto tuya en una revista, ¿qué haces? ¿La compras? A ver si ha salido guapo. No, que va. Yo es que ya te digo, mira, al único que yo le tengo que dar explicaciones, si me las pidiera, sería el toro. Y el toro es que como no habla... Mira, tienes razón. Que nuestra Pili va a tener más feeling con Jesulín que con la Esteban, ¿eh? De todas formas, te digo una cosa, muy mal se le tiene que dar a Jesulín para no ganar en Más que Baile. Muy mal. ¿Y eso? ¿Está yendo a clases particulares con Farruquito? No, no. Se le tiene que dar muy mal para no ganar porque Jesulín ha crecido tomando el alimento de los campeones. Fíjate, fíjate. ¡Guau! Pero si es que Jesulín, mira, mira. Hola, guapa. ¿Qué? ¿Tomando colacao, no? Compadre, colacao para nosotros. Oído nuestro. ¿A ti también te gusta el colacao? Pues claro, mi amor. Lo tomo de chico y me da una fuerza y una vitalidad para torear y para lo que haga falta. Sí, sí. Además, amores, esto del colacao es más sano para el cuerpo que otras cosas. O no se nota. ¡Ajé! ¡Qué salado! ¡Compadre! ¡Ay, cómo era Jesulín, compadre! ¡Con la capa a todo el mundo! ¡Qué cachondo era, eh! A veces se ha amargado un poquito más con las cosas. Este solamente es superable por el... ¡Persito, cómo estamos! Es que Jesulín es un grande. De hecho, solo hay una palabra que le define. Bueno, mejor dicho dos. Impresionante. Bueno, y tanto que es impresionante. No hay más que ver con cosas como esta para comprobarlo. Mira. Tiene mucho hambre, una estrella rápido. Y lo que gana, qué apetito. Tiene otro bocado más grande que alegría. Otro más grande que bueno. ¡Despierta ya, despierta! ¡Despierta! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Qué hace, qué hace, qué hace! ¡Ha escupiado! Que bueno, el más tradicional y el que he escuchado más es este de la zambomba y el de los peces en el agua, ¿no? Que aprovecharían para hacerte la cimosis ya que estaban, ¿o no? Un cortecito que ya... ¿Y eso qué? ¡Ah! ¡Pero te toco de alma! ¡Pero te toco de alma! ¡Si le vio la cazuela! ¡Pero te toco de alma! ¡Pero te toco de alma! Pues después de ver esto, no sé si Jesulín va a ir a cazar animales o a contar chistes. No, 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 no. Va a ser un programa de caza. Que por cierto, la primera vez que se lo comentaron a Jesulín dijo, ¿un programa de caza? Claro, me encanta, ¿el quién vive ahí? Y así yo os enseño mi caza cuando queráis. Luego ya le tuvieron que explicar que era caza con zetas. Ya, suele pasar mucho. Ya, y cuando se le explicaron bien qué pasó, pues que le entusiasmó mucho, mucho le entusiasmó. ¡Buah! Una barbaridad. De hecho, quiere cambiarse el nombre de Jesulín de Ubrique a Jesulín de la jungla. Ahí nos subimos en el vehículo, todo el terreno con Jesulín de Ubrique. La verdad que no sabíamos dónde nos metíamos. Jesulín que conduce el vehículo de manera tremendamente agresiva. Fijaos, los giros, las curvas. De esta manera los toros se ejercitan, pero los pasamos regular. Y este fue el peor momento. Fijaos cómo persiguen los toros con ese vehículo 4x4. Una zona escarpada. Fijaos a ver cómo se agarra y nos agarramos todos donde podemos. Porque era tremendo. La verdad es que para alguien que está tan a gusto con los animales, en Telecinco se va a sentir como en casa. ¡Hala! ¡Venga! ¡Fiesta! Bueno, de todas formas, como ya te he dicho, no solo va a estar con animales. En Telecinco también quieren que aprenda a bailar. Miki, no seas iluso. En Telecinco les da igual que aprenda a bailar. Lo que quieren es que vaya por los pasillos y se cruce con Belén Esteban y casualmente haya una cámara de sálvame que recoja el momento. Miki, esas cosas. ¿Telecinco buscando el morbo? Anda, no creo. En realidad, hay que verlo como que Telecinco se preocupa por darles a los famosos la formación que les falta. Consiguió que gente con menos cinto... Sí. ¿Qué te ha parecido? Sí, que ha conseguido que gente retirada tenga la oportunidad de ser cuerpo de baile en las giras de bismal. ¿Quieres decir? Ah, ¿eso es verdad? Eso era lo que quería decir. Eso era verdad. Es que eso era verdad. Pues vamos a ver gente retirada. No, no vamos a ver nada. No, 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 Miki. Si da igual. Si da igual. Hola, que están llamando. Perdona, perdona. Os habéis olvidado de poner cuando yo gane el concurso. ¿Él? Que os habéis olvidado cuando yo gane el concurso. ¡Juño, Belén! Eh, Belén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es que esas imágenes no podemos ponerlas. Ah, claro. Que llamo a la sexta, ¿no? A los robadidios. Sí, por cierto, ya que estás aquí, ¿no te molesta? ¡Oye! Escúchame lo que te quiero decir. Voy a pensar bien lo que quiero decirte. Oye, ya que estás aquí, ¿no te molesta que Jesulín pueda quitarte el trono de campeón de más que baile? Mira, chaval, yo soy la mejor bailarina de España, ¿eh? Y si no me crees, me conecto al polígrafo y te lo demuestro. Y también soy la mejor presentadora y la mejor diseñadora de zapatos de España. Que ríete tú de los Manueles. Claro. ¿Los Manueles? Sí, dice Manolo, es Belén. Perdona, yo no tengo tanta confianza, ¿eh? Como patutearles, vamos. Y ayer presenté mi línea de zapatos. Mira, vas a ver. Unos zapatos, mira qué finos, vamos. Vamos, los enseño yo misma, es que son como yo. Eso sí, la primera vez que me puse a diseñar es que me salían los dos zapatos del pie izquierdo y tuvimos que tirar toda la colección. Hombre, no pasa nada, Belén, un fallo lo tiene cualquiera, ¿qué? Bueno, y la segunda colección los tacones eran de distinto tamaño y es que, vamos, la gente caminaba como chiquito la calzada. ¿Y la tercera? No, no, ya no me dejaron diseñar mal, ¿me entiendes? Me dijeron que me dedicara solo a ser la imagen. Ah, pues muy bien, Belén. Oye, y ya que estás aquí, me gustaría decirte que tu historia con Jesulín es la historia de amor más bonita jamás contada. ¿Pero cómo que jamás contada? ¿Pero si me he inflado hablar de ella? Bueno, sí, ahí tienes razón, pero vamos, quizás tú no lo sepas, pero es tan bonita que incluso ha servido de inspiración para grandes grupos de música. ¿Los chichos? Casi. Maná. Porque ellos quisieron hacer una canción contando vuestra historia de amor, pero la discográfica pues se lo censuró. Pero bueno, nosotros hemos recuperado el vídeo clip original con el motivo de vuestro reencuentro en Telecinco. Para ti y para Jesulín, aquí va en el barrio de San Blas. Maná. Ella despidió a su amor. Él partió en un patrón en el barrio de San Blas. Él juró que volvería.